Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les traigo 5 posibles soluciones por si tu teléfono se le dañó el sonido o dejó de sonar de la nada. Así que las posibles 5 soluciones son las que te voy a presentar a continuación. Obviamente la solución número 1 que yo te recomiendo es que apagues tu teléfono y le quites la batería por unos 5 a 10 minutos. Esto hará pues que el sistema todo, el teléfono se vuelva a resetear y luego de 10 minutos le vuelves a meter la batería y lo prendes e intentas ver si así se te resuelve el problema. Si esa solución no te sirve, la solución que también te puedo decir que es la número 2 es que hagas el mismo procedimiento pero esta vez sin apagar el teléfono obviamente y lo que tienes que hacer es retirarle la tarjeta SIM otra vez por unos 5 o 10 minutos. Eso también hará que el sistema del teléfono se reinicie y cuando la vuelvas a introducir pruebas a ver si te sirvió. Si no, está la solución número 3 que es poner el teléfono en modo de fábrica. A continuación les voy a enseñar cómo hacerlo. Obviamente todo depende de qué tipo de teléfonos tengas tú. En este caso yo tengo un Huawei así que en este teléfono se hace de la siguiente manera. Entonces para poner nuestro teléfono en modo de fábrica lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestros ajustes. Luego aquí abajo dirigirnos a donde dice sistema. Aquí donde dice abajo restablecimiento. Y luego como podemos ver dice restablecer datos de fábrica. Esto lo que hará es literalmente borrar todo lo que tengas en tu teléfono y volverlo de fábrica como si lo estuvieses comprando nuevamente. O sea, nuevecito prácticamente. Antes de hacer esta solución obviamente te recomiendo que hagas un respaldo de todas tus fotos, contactos o los datos que quieras guardar. En este caso obviamente lo puedes hacer en tu cuenta de Google. Para que al momento de que lo restablezcas de fábrica y vuelvas a ingresar a tu cuenta de Google. Pues tengas otra vez todas estas informaciones. La otra solución es actualizar el sistema del teléfono. Puede ser que por no tener el software o la actualización que haya salido últimamente. Haya pasado eso con tu teléfono. Entonces lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo. Ir a ajustes. En este caso otra vez ir a sistema. Y ahí donde dice actualizar sistema. Ingresamos ahí. Y pues en esta parte te van a salir las posibles actualizaciones si es que existen. Y simplemente pues si existen actualizaciones. Das clic en actualizar e inmediatamente tu teléfono se va a actualizar todo el software. Esto no tiene ningún peligro y no se te va a ahorrar nada. Simplemente actualizar el software, el sistema operativo de tu teléfono. También la otra solución que les puede servir mucho es simplemente yendo al nuevo recovery de tu teléfono. También depende del teléfono. Varía mucho como se hace. En este caso en estos teléfonos se hace dejando hundido la tecla de encendido y la de volumen. Obviamente dejas hacerlo con el teléfono apagado. Apagas tu teléfono, dejas hundido esta tecla y esta tecla varios segundos. Y te va a aparecer unos recuadritos o una información como la que están viendo aquí al lado. Y simplemente tienen que darle clic a la primera opción que es Reboot System Now. Eso también va a ser prácticamente el que tu teléfono se elimine todo. Pero una manera más completa que simplemente reiniciarlo de fábrica. Y de esta manera hacerlo. Obviamente si no es de esta manera como con este teléfono. Puedes buscar por internet como meter el modo recovery en el modelo de tu teléfono. Y ahí te va a salir como hacerlo. Pero casi siempre es de la misma manera. Pero bueno chicos, entonces espero que estas posibles 5 soluciones les sirvan mucho. Y se les puede arreglar el problema de tu teléfono. No olviden suscribirse y darme su like. Hasta pronto.